Hola, yo soy Alejandro López, parte del ensamble de críticas de la plataforma voyalteatro.com y para esta 27 muestra de teatro estatal Jalisco 2024 estamos realizando entrevistas con las y los creadores que participarán de esta muestra. Hoy me encuentro con Julieta Casavantes, quien además de ser la directora de la compañía Anelo Teatro, es dramaturga y actriz en la puesta en escena Batallas bajo la sombra. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿De qué trata la obra o de qué nos habla esta puesta en escena? Pues la pieza habla de las memorias de un exguerrillero, o sea, más bien también muestra, expone parte de las memorias de un exguerrillero y pues se plantea un poco la pregunta de qué es el fracaso, ¿no? Bueno, más bien no se plantea un poco, o sea, es como versa alrededor como de esa pregunta, ¿no? De qué es el fracaso, qué es fracasar y si este movimiento ocurrido en los años 60, 70, tanto interés que tuvo esa generación por cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Si ese deseo, ese objetivo que ellos tuvieron fracasó, ¿no? Y en este caso, bueno, ese guerrillero del que hablo pues fue mi papá y entonces también es como plantearme, preguntarme si mi papá si mi papá fracasó. Y entonces, ¿cómo surge este proyecto? ¿Fue como por la necesidad de hablar de esta figura paterna o cómo? Cuéntanos un poco sobre el proceso. Bueno, el contexto es el segundo ciclo de teatro documental hecho por mujeres que fuimos beneficiadas con la beca de conversiones del sistema de apoyo a la cultura y proyectos culturales. Entonces debíamos montar tres piezas, debíamos estrenar tres piezas y pues yo sabía que tenía desde hacía muchos años guardados unos cuadernos que mi papá escribió antes de morir, pues. O sea, él me dejó como herencia un baúl con muchos recuerdos familiares, fotografías, cartas y demás. Y pues estaban estos cuadernos que yo durante todos estos años no me atrevía a leer, sabía que iba a ser muy difícil para mí leerlos sabiendo que pues ahí seguramente iba a hablar de cosas muy dolorosas, del suicidio de mi media hermana, etcétera. Entonces, bueno, sin embargo, también al mismo tiempo sabía que podía ser algo muy potente, algo que valía la pena explorar para crear algo que tuviera que ver con este formato, ¿no? De teatro documental y biográfico. Y entonces, pues, lo que me encontré fue justo él, bueno, además de muchísimas anécdotas y, pues, sí, claro, algo muy, muy potente, este, pues, también me me encontré con ese deseo de él, de que su historia fuera contada, porque eso era algo que yo, o sea, por lo que también no había querido leer los cuadernos, porque decía, luego me van a dar ganas de montar algo y, pues, quizá él no le hubiera gustado, pero no, resulta que todo lo contrario, él quería contar su historia y, de hecho, también me topé con que él tenía ese deseo de que los cuadernos llegaran a mí, ¿no? O que yo hiciera algo más bien con esos cuadernos, ¿no? Porque el deseo yo ya lo sabía, sabía que él me quería dejar esos cuadernos a mí. Entonces, este, de ahí nace esta pieza. Y en esta ocasión tuviste la dirección de Luisa Prado, ¿cómo fue ahí contar con, con, de la gardija estirada al sol? ¿Cómo fue ese proceso ahí? Bueno, fue complicado porque Luisa es una mujer que tiene muchas giras, este, que se vive en Oaxaca, en un pueblo de Oaxaca y viaja mucho y muy ocupada, etcétera, etcétera. Entonces, las primeras sesiones las hicimos, afortunadamente ya existe esta herramienta, ¿no? Pues las hicimos por Zoom y a distancia, enviarnos material de investigación y demás, o sea, el primer, la primera parte del proyecto, pues, fue investigación y luego, pues, el trabajo sobre los cuadernos. Y, este, y luego, pues, ya, ella vino, bueno, también escribir, ¿no? O sea, que esa parte me tocó a mí y me resistí mucho porque, porque no me considero dramaturga, este, pero bueno, en realidad, o sea, era más, también, pues, ahí estaba ya lo que, lo que, o sea, el texto, porque, pues, ahí estaba ya en los cuadernos, ¿no? Más bien, había que, lo difícil fue extraer de ahí lo que, pues, lo que pudiera llevarse a escena y tratar de hacer, pues, sí, como lo exige el teatro, ¿no? Pues, una, una síntesis, encontrar metáforas, etcétera. Y, entonces, pues, ya escribí y luego vino Luisa y dos veces vino y, pues, trabajamos así a morir, ¿no? Este, todo el día a montar y así fue y, pues, claro, ella tiene ya una metodología muy funcional, muy clara y muy, este, pues, que, muy de lagartijas, ¿no? Entonces, pues, eso, claro, facilitó las cosas porque, pues, ella llegó y inmediatamente encontró la manera de organizar la información y algo, por ejemplo, que hacen los de lagartijas es que, pues, los objetos que encuentran con eso arman el dispositivo escénico y, este, o sea, no digo que cualquier cosa, pero no, no es algo que, 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 que nos haya preocupado como, a mí, pues, como productora, es porque sabía que ella, de lo que encontrara, por ejemplo, en mi casa, iba a saber... Se pudo alimentar. Ajá. Y, este... Perfecto. Y, en ese sentido, como para ir cerrando un poquito, ¿qué es lo que podemos ver en escena? Pues, a mí, y, bueno, la idea que tenía Luisa era como de crear como una caja de recuerdos, ¿no? Entonces, todo el tiempo me estoy moviendo en escena porque todo el tiempo estoy transformando el espacio, estoy usando objetos, los objetos que aparecen ahí, pues, son objetos que estaban dentro del baúl que me heredó mi papá y, pues, unas cajitas, una cajita con unas bolas que también él me regaló. Entonces, y, y, pues, telas y demás que me ayudan como a ir transformando el espacio y, y creando imágenes. Y, bueno, la iluminación es de Nancy Martínez. Y, bueno, este, por ejemplo, las, aparecen algunas ilustraciones que fueron realizadas por Jimena Valencia. Y, y claro, pues, también entrevistas, ¿verdad? Y material audiovisual que fue editado, que fue producido por Abel, Abel Tejeda. Y, ya, y bueno, también aparecen los cuadernos. Perfecto. Pues, agradecerte nuevamente, Julieta, por haber tomado esta llamada y, pues, nos vemos por la MED. Al contrario, muchas gracias a ti.